muy buenos días querido pueblo ecuatoriano bienvenidos y atención porque la prensa hegemónica de este país ha empezado una arremetida brutal en contra de daniel noboa pues lo acusan de dejarse morder nada más y nada menos del bicho correísta con sus recientes declaraciones noboa ha demostrado que no llegó al poder para perseguir al correísmo al menos de momento la prensa pautera lo ataca a él y a su esposa por el gran pacto no aprueban el pacto del partido social cristiano adn y no adn y el correísmo es más aseguran que por la sangre del flamante presidente daniel noboa fluye adn correísta así es querido pueblo ecuatoriano así operan los extorsionadores de la información como el flamante presidente se ajusta a sus discursos de odio y persecución contra el correísmo empiezan a despedazar verbalmente a noboa tachándolo de embustero mentiroso y traicionero ellos juraban que noboa sería un calco y copia de guillermo laso al no aceptar los acuerdos políticos sin embargo noboa si los aceptó por el bien del país se dieron un pepazo en el pie y no contaban con la zarandeada que les está pegando escuchen sus declaraciones si usted habla con el 80% de los políticos acá tienen algunos alzheimer es una pena porque se olvidan que en el año 98 álvaro noboa fue candidato del pre apres fp partido socialista y movimiento indígena en el año 2002 él fue el candidato de centro izquierda y el candidato de centro derecha reformista militar fue lucio gutiérrez y en el año 2006 el padre del candidato de centro centro izquierda obviamente estaba peleando con una extrema izquierda él estaba a la derecha de la extrema izquierda cuál es mi ideología centro centro izquierda yo creo en la responsabilidad social creo en la libre empresa creo en que existe un sistema tributario progresivo para las personas pero competitivo en lo empresarial creo en que el estado debería atender las necesidades de educación y de salud y creo también de que debemos de repotenciar como estado no privatizando pero como estado debemos de repotenciar la producción petrolera el refinamiento y la energía eléctrica eso es ahí no son pensamientos de extrema derecha como fue este gobierno ni de derecha como los candidatos actuales son el hostner vía vicencio que es el primer sindicalista de derecha que conozco y este de topic que eso también es extrema derecha entonces a los consultores les molesta decir bueno daniel no voy desde centro centro izquierda quieren encasillarme en una derecha que en este momento ha sido bastante ineficiente y que no creo que va a ganar estas elecciones de estos convenios de estos contratos se darán vuelta que ganó que los va a revisar por supuesto que ganó poniendo pico a pico los últimos 10 años en 900 los últimos 10 días de 900 días que no hubo gran cosa no hubo gran cosa y es que no boa entró distanciándose del derechismo oficialista aplastando con sus declaraciones al propio guillermo laso la primera acción de no boa será declarar un estado de excepción lo cual le permitirá enviar dos leyes en materia económica y energética para su posterior análisis en la asamblea nacional como lo indica irina correa el presidente electo y a partir de mañana ya en funciones ha indicado que la primera acción que tomará una vez posesionado el primer decreto será declarar el estado de excepción este esta declaratoria le permite entregar simultáneamente dos leyes a consideración de la asamblea al provenir del ejecutivo se convierte en económicos urgentes aunque uno es de energía y eso nos obliga a los asambleístas a darle tratamiento análisis y fortalecimiento y aprobación en 30 días la otra reforma energética girará en torno a la energía termoeléctrica como lo explica la asambleísta valentina centeno de adn a firmar un decreto una vez posicionado declarar el estado de excepción por la situación económica que vive nuestro país el fenómeno de niños las finanzas y luego de esto pues nosotros vamos a poder gestionar estas económicas urgentes que van a ser presentadas también esperamos a finales del mes de noviembre la una va a ser una reforma tributaria que va a estar en la comisión de régimen tributario y la otra una reforma energética que va a estar en la comisión que yo prefiero de desarrollo económico productividad y latinoamericano el estado de excepción sería bueno va a ser un estado de excepción por toda la situación económica la crisis que vive nuestro país a todos los niveles también la inseguridad abona a que exista una economía retraída contraída así que va a ser un estado de excepción que nos va a permitir tomar varias acciones inmediatas urgentes en distintos sectores en seguridad, en economía, en energía, en empleo como son las propuestas de campaña y creo que el Ecuador es lo que necesita no suficientemente rápidas, eficientes con los mecanismos y las herramientas para poder ver esos resultados Lazo ya se va y un libro no podrá maquillar toda su porquería de gobierno repasemos algunos de los momentos más bochornosos de Guillermo Lazo entregarle la llave a Mónica ojalá pero cójala alias coco en este documento de aquí y su anexo está el detalle de todo el equipamiento que se requiere y toda la estrategia y toda la táctica necesaria para recuperar la seguridad y la paz en Ecuador esos documentos no son públicos y no lo van a hacer es un documento no se lo puedo dejar es un documento reservado que le transmitan a todos los colegas y les he dicho en todos los hospitales que estamos recorriendo estamos haciendo un levantamiento de datos para saber cuántos son los que están en problemas porque no son solo médicos, son enfermeros, son auxiliares todo el equipo de salud digamos nosotros vamos a hacer un sesgo a nivel nacional para darles una salida que el gobierno anterior no les dio la salida va a tener un componente fundamental es no perjudicar a nadie vamos a partir de la justicia eso es necesario luego si tengan la seguridad que todos los procesos van a tener que entrar por un concurso o sea tiene que entrar como se debe hacer y vamos a proponer a fortalecer la ley de salud la ley de servicios porque nosotros necesitamos una ley de carrera en la salud que no tenemos para que uno vaya entrando y conforme vaya estabilizando y vaya subiendo sus mentiras que junto al dormilón borrero llenaron de falsas esperanzas muerte y destrucción al país ojalá le quiten hasta el título de médico a ese sinvergüenza además el inepto banquerillo cura que saldrá por la puerta grande autoconvenciéndose de que no hizo un cagadón con el país recuerden que la verdad no será librez esta puerta que es la puerta grande de Caronbelet y me retiro por esta misma puerta grande la puerta de la democracia les deseo todo éxito a los becarios y que Dios los bendiga a todos ustedes y a todo el pueblo ecuatorial muchas gracias